Vamos a este otro nuevo sendero que va a quedar en el terreno. Alguien anda con una escopeta por aquí porque ya escuchamos varios balazos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? está largo el tren, no está empinado no está empinado Acabamos de probar, hicimos la primera prueba con la bicicleta y resulta que se partió.